La verdad es que esta me tocó a mi llegar varias veces, pero más que nada, más allá de los try, muy contentos por el desarrollo del equipo. Quisimos plantear nuestro plan de juego, sabíamos que teníamos que empezar de mejor manera, sabíamos que teníamos que tratar de despedir al turco, un jugador emblemático histórico del club, así que bueno, muy contentos por eso. Lucas, ahora cuando uno repasa los nombres, que equipo joven que tienen, eh. Sí, la verdad es que somos afortunados, el club es un afortunado de tener tanta gente joven y que está a nivel tan alto. Yo creo que viene por un gran trabajo, que uno dice invisible para la gente que no es del club, pero el gran trabajo de todos los entrenadores, del rugby infantil, de las juveniles, es increíble. La verdad que uno viene martes, jueves, están, todos los equipos tienen un staff gigante que bueno, que esto claramente está plasmado hoy en día en el plan de superior. Bueno, Lucas, está claro que no sé si Carlos Paz es una medida, ¿no? De, digamos, de cara a lo que se viene. No, no, para nada, no me gusta decir eso, la verdad que por ahí sabíamos que estábamos un escalón más por encima, pero cada equipo representa un desafío. Por eso te digo que estamos contentos con el desarrollo del equipo, porque pudimos plasmar todo lo que entrenamos, pero bajo ningún punto de vista pensamos que un equipo es más o menos. Nosotros entramos a la cancha siempre intentando dejar lo mejor en nosotros. Bueno, Lucas, muchas gracias, que Alex sea con suerte como hoy, eh. Bueno.